...encontrarme con Mario Hart ahí. Ya está con la copa. Ya está, ya está venido con la copa. Y la verdad, justo lo comentamos con Mr. Pitt, el premio Presidente de la República es uno de los premios más prestigiosos y de mayor data aquí en el automovilismo peruano, así como los caminos del Inca, como las seis horas peruanas. Y la verdad que a veces uno no ve ese lado profesional que tiene Mario Hart, claro, prestado para la chacota, para bromear, para pasarla bien, pero también es un excelente piloto y la verdad que para combate es un orgullo tener a un deportista calificado como Mario Hart, para quien pido un fuerte aplauso, Mario Hart. Ahí está, el campeón Mario Hart. Con la copa en la mano, felicitaciones Mario Hart. Qué tal victoria, qué tal premio, felicitaciones, un orgullo Mario Hart. Un orgullo Mario Hart, porque los campeones están en combate. Es verdad. Mario, cansado me imagino. Hecho trizas, de verdad. Vengo directamente de Guaral al programa para compartir con ustedes este nuevo triunfo. Y en verdad se lo digo a todos ustedes porque sin el apoyo que me dan, nada de esto sería posible. Muchas gracias a todos los seguidores que me llenan de buenos mensajes, de ánimos en las redes sociales. Lo que he ganado hoy día es el premio Presidente de la República, que es una carrera tradicional en el rally peruano. Y bueno, fue espectacular porque la gané por un segundo nada más a Raúl Belit y a quien felicito. De acá le mando un abrazo a Luchito Alaiza también, que también hizo una gran carrera. Y bueno, esto es para todos ustedes. Este es el cáliz donde la Reina Madre tomó por primera vez vino, pues, en esa época. Sí, sí, ahí su vino tinto, su primera copita vino tinto fue un cáliz como este. Es verdad que Gualupe ya te la pedió ya, ¿prestar? Oye, Mario Hart, de verdad. Felicitaciones, la verdad. Muy al margen de la chacota, como decía Piero, es un orgullo tener un piloto de la categoría... Como tú eres, un gran piloto, ¿verdad? Felicitaciones a Mario Hart, por lo que vienen logrando hasta el momento, imagino, vienen logros mucho mejores todavía. Aunque esto, la verdad, creo que ya es para quitarse el sombrero. Oye, te hago una pregunta. ¿La gente te llega a subestimar o ya lograste superar ese...? Porque yo me imagino que la gente que se para, que se sienta... Ya me imagino que en el círculo automovilístico ya no. Pero hay mucha gente diciendo, Mario Hart, Mario Hart, no. No, pero claro, finalmente sigue siendo campeón. Dice que el día de ayer nos está diciendo la reina madre que un piloto internacional te preguntó algo. Una pregunta curiosa. No, el... Bueno, ayer que fueron las primeras pruebas del Driver Challenge, nos dividieron en grupos y en mi grupo estaba, por ejemplo, el Chava Durán, que ha corrido World Series, corre ahora la Fórmula E. Estaba Alejandro Patroneli, que es campeón del... El argentino, campeón del la cara, ¿no? Junto con su hijo, creo, si no me equivoco, con su hermano. Sí. Estaba Diego Weber también, mi grupo lo gané, hice el tercer mejor tiempo del día y se me acercó el conductor de Fox y me dijo, bueno, la verdad es que había escuchado de ti, pero ¿de dónde saliste? O sea, ¿por qué? Porque el mejor tiempo lo hizo Fox, el segundo Nelson Piquet Jr., hijo del piloto de Fórmula. Campeón de campeones, obviamente, brasilero. Él también ha sido piloto de Fórmula 1, ahora corre la Fórmula E. El tercer mejor tiempo lo hice yo, entonces fue como que... Y ahora miren lo que estás dejando en claro, ¿no? ¿Dónde salió? Primer puesto. Qué bonito. Calladito, uno tiene que hacer una cosa calladito. Claro, va los fines de semana, Chapo con una y después Juan. Él es esto. Se hace campeón del otro. Aparte, yo creo que para eso también practica y va ganando cada una de estas categorías, ¿no? Porque ya empieza a agarrar la maña como para escaparse de los camarógrafos, ¿no? Y se va y fuga nomás, pero siempre con alguien de copiloto. No, de verdad, te felicito. El día de mañana también hay un evento importantísimo. Es esto que habías venido comentando, ¿no? ¿No? ¿Quiere mañana dosis tres? Kilómetro 102. Sí, mañana son los octavos y cuartos de final del Driver Challenge con todos estos pilotos que he mencionado. Y el día domingo la semifinal y la final. Así que, con el permiso de ustedes... No, dale, dale, dale. Vaya, señor, pero traiga más triunfos. No, yo me tengo que ir a descansar, jefe, porque de verdad te he tenido un día larguísimo. Ayer también, bueno, fue una noche larga y, bueno, quiero... Necesito descansar, en verdad me encantaría poder quedarme con el equipo. No, no, igual lo vas a seguir de mucho, así que creo que lo más importante va a ser lo que puedas hacer. El señor Díaz, el señor dice que hace buen tiempo y el otro día me jala en mi casa dos horas, ¿eh? Va, jefe, buen piloto, pero nadie soluciona el tráfico tampoco, pues, este jefe. Bueno, nuevamente un fuerte aplauso para el señor Mario Hart, dime. Sí, quería mandarle un saludo a la gente de Guaral, no sé, es la cantidad de gente que fue a la ruta, a la premiación, espectacular. Pedirle disculpas si en algún momento no me puedo acercar a tomarme fotos, a tomar autógrafos. Era demasiado, la gente, poco los efectivos de seguridad y no quería que se arme un descontrol. Pero igual, les mando un fuerte abrazo, un beso, gracias por la acogida que tuvo hoy día el rally y tenemos rally para rato, gracias de verdad a toda la gente. Y a los pilotos peruanos también hay que mandarles un fuerte abrazo también, porque la verdad... No sabía que estaba Nelson Piquet Jr., que estaba en esa categoría. La verdad que entonces el evento del día de mañana va a ser espectacular, mañana y el día domingo no se lo pueden perder. Ahí imagino que va a reventar eso. Justo ayer, ayer está habiendo una de las carreras del 89, el premio Suzuka de Fórmula 1, que estaba pues el papá de Nelson Piquet Jr. ¿Cómo corrí el brasileño? Era una máquina, pero nada como mi Ayrton Senna, que el día de ayer se cumplió un año más del fallecimiento de Ayrton Senna. Bueno, un fuerte aplauso para Mario Hart, entonces. No, 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 no. No, 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 no ¿Te acuerdas de la película Ben Juro? ¿La de las carretas? ¿La reina madre fue la que ganó esa competencia? ¿O ella fue la carpintera? No, 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 ella fue Bueno, ella fue la primera que hizo Una de las primeras multiplicaciones en la historia Las hizo ella, ¿cómo así? Cuando multiplicó los panes, pues Ella fue una de las primeras en el tema de la matemática Un saludo para la reina madre La reina de la carroza Escúchame, cuando Jesús dijo Lázaro, levántate, la reina madre estaba caminando 10 horas